La gente del Naranjo, ahí está la gente del Naranjo, un abrazo a la gente del Naranjo. ¡Salud chicos! ¡Achayay! Señoras y señores, y estamos con la productora número uno de todo el Perú. Él es Juan Esmirzi Producciones, Juancito Jara, lo máximo. Somos agrupación colombiana para ti Perú. ¡Díselo! ¡Qué bonita serranita! ¡Ajá! ¡Qué bonita su carita! ¡Qué bonita serranita! ¡Qué bonita su carita! Cinturita delgadita, es mi linda paisanita. ¡Cinturita delgadita, es mi linda paisanita! Como quisiera robarte ¡Como quisiera! Y llevarte a mi tierra Como quisiera robarte Y llevarte a mi tierra Donde pueda entregarte Mi amor puro hasta que muera Donde pueda entregarte Mi amor puro hasta que muera ¡Eso sí! ¡Vamos ahí, Carlos Ramírez y Canitoro! ¡Ajá! Arriba mi gente de Chota, señores ¡Arriba Cajamarca, señores! Mi gente de Pacha ¡Picantería, el paisano! La gente de Chalamarca Para mi paisa David Miguelito Pérez Y para su primo de ver ¡Ajá! ¡Para toda mi gente, abuela! ¡Escuchemos! Cuidado con las meteras De hombres muy seductores Cuidado con las meteras De hombres muy seductores No sé por qué así me miras Desconfiando mis amores No sé por qué así me miras Desconfiando mis amores Me dices que sí, me dices que no Estás con ganas y dices que no Me dices que sí, me dices que no Estás con ganas y dices que no Vamos a bailar, vamos a gozar Que mi colonial te hará vacilar Vamos a bailar, vamos a gozar Que mi colonial te hará vacilar ¡Zapatiano! Oliver Guevara Esa zapateadita ¡Salud, salud! Y el bravazo internacional Audomaro Guevara ¡Dale, dale, paisa! Inversión de Guevara Me dices que sí, me dices que no Estás con ganas y dices que no Me dices que sí, me dices que no Estás con ganas y dices que no Vamos a bailar, vamos a gozar Que mi colonial te hará vacilar Vamos a bailar, vamos a gozar Que mi colonial te hará vacilar ¡Zapatiano! Y la gente de Lajas Eso, eso, eso Y la gente de Tacabamba ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Echale, échale! ¿Dónde está mi gente de Cochabamba, señores? ¡Salud! La gente de La Palma ¡Salud! Y amigo, Eber Elías La gente de Tacabamba Polarizados EIC Eber Elías Un abrazo Y seguimos Parece que ya se cansaron ¿Se cansaron? ¿Sí o no? ¿Qué dice la gente de Tacabamba? Sí, señor La sucursal del cielo, Tacabamba Está con nosotros Un abrazo, chicos Vamos A seguir gozando Y ahora Viene Para todos ustedes Aquí está el éxito Que la sigue rompiendo 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 La Sirenita Para todas las sirenitas bonitas Toda la belleza presente en esta noche Vamos, Aire Vamos, Elvita Zuli Y como dice Y la palma se arriba ¡Eh! ¡Eh! Y la palma se arriba ¡Eh! ¡Eh! Y la palma se arriba ¡Eh! ¡Eh! Y estamos con Juárez Music Sirenita, sirenita Sirenita encantadora Sirenita, sirenita Sirenita encantadora Escúchalo con paciencia Mi corazón como llora Escúchalo con paciencia Mi corazón como llora Quiero verte, sirenita Me cruzo la zona navegando Quiero verte, sirenita Me cruzo la zona navegando Si no sale sirenita Yo te seguiré esperando ¡Ay, ay, ay! Mi gente relajas ¡Arriba, muchachos! ¡Ajá! ¡Y otra vez! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Ay! Sirenita, sirenita Sirenita cantadora Sirenita, sirenita Sirenita cantadora Escúchalo con paciencia Mi corazón como llora Escúchalo con paciencia Mi corazón como llora Mi gente de Tacabamba Salud, muchachos Si el sol llega la noche Yo ya me voy despidiendo Si el sol llega la noche Yo ya me voy despidiendo Al ver que mi sirenita En el mar se está escondiendo Al ver que mi sirenita En el mar se está escondiendo ¡Vamos, alemán! ¡Aire, feroz! Yo quería a mi sirenita Pero el mar no me devolvió Yo quería traerlo a tierra ¡Ay, qué tonto que he sido yo! Yo quería a mi sirenita Pero el mar no me devolvió Yo quería traerlo a tierra ¡Ay, qué tonto que he sido yo! ¡Ay, qué tonto que he sido yo! Yo quería a mi sirenita Pero el mar no me devolvió Yo quería traerlo a tierra ¡Ay, qué tonto que he sido yo! ¡Ay, qué tonto que he sido yo! ¡La gente supra negra! ¡Ale, levante la mano arriba! ¡Joba, joba, 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 joba! ¡Dale, dale! ¡Dale, zapateando! ¡Dale, zapateando! ¡Dale, zapateando! ¡Que rico! Bueno, y salió a Muñoz ¡Foy a su corrida! ¡Sel chavito de Mamamarca! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ojalá, ojalá ya! Señoras y señores Estamos en el Busca La gente nos está preguntando ¿Dónde estamos? ¡Estamos en el Busca! Con toda la gente de Lima ¡Sel chavito de Mamamarca! ¡Bien! ¡Bien!